Como todos los árboles del huerto eran para consumo general. Como todos los seis días de trabajo son para uso personal. El árbol era santo, el día era santo, y el fuego era santo. Porque Dios lo había apartado. Así que bajo la influencia del vino, dice que ellos metieron en el santuario fuego extraño. Le presentaron a Dios fuego común, como si fuera santo. Y claro, Dios dijo, oh muchachos, ustedes si son buena gente. A mí no me importa en realidad que fuego me ofrezcan. Con tal que tengan sinceridad de corazón, yo les recibo fuego, porque fuego es fuego. ¿Así fue? Oh no. Dios se ofendió. Dice allí que salió fuego de la presencia de Dios. Y consumió a Nadab y a Biú en el acto. ¿Por qué? Porque tomaron fuego común y se lo presentaron a Dios como si fuera, ¿qué? Santo. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando nosotros tomamos un día común de trabajo? Como es el domingo, el primer día de la semana, porque Dios dijo, seis días trabajarás, el séptimo es santo. ¿Cómo creen ustedes que Dios se siente cuando yo tomo el primer día de la semana, que es día de trabajo según Dios, es un día común, no es un día santo, y que yo se lo presento a Dios como si fuera santo? ¿Es el mismo principio? Claro que sí. ¿O es que ustedes creen que Dios ha cambiado? Antes a Dios le importaba y ahora no. Dice, antes a mí me importaba mucho que me ofrecieran lo que yo he dicho, los santos. Pero hoy en día a mí ya no me interesa eso. ¡Oh! Dios sí le interesa. Mire, si Dios acepta un día común de trabajo como santo, cuando no ha sido santificado, entonces Dios va a tener que pedirle perdón a Nadab y a Biu. Porque eso es precisamente lo que hicieron ellos. Hay otra historia en la Biblia, donde se nos dice que Belsasar, y esto se encuentra en Daniel, el capítulo 5, el rey Belsasar, rey de Babilonia, quien sabía toda la historia de Babilonia, como Dios había obrado en la vida de Nabucodonosor, su abuelo, como Nabucodonosor se había vuelto loco por siete años. Dios lo volvió vegetariano porque le tocó salir a comer hierba, como un animal. Y él sabía que era por la soberbia de Nabucodonosor. Y ahora dice, ahí en Daniel 5, los primeros versículos del capítulo, que Belsasar y los que invitó al banquete empezaron a beber vino. Y después de beber vino, se entorpeció su mente. Y dice que Belsasar mandó a traer los vasos sagrados, que se usaban en el templo de Jerusalén, que Nabucodonosor había traído de Jerusalén cuando había traído cautivo a Daniel y a sus compañeros. Y dice que mandó a traer esos vasos que eran santos, para usarlos en el banquete, para echarles vino común y corriente. Es decir, no usarlos con fines santos, sino usarlos con fines comunes. ¿A Dios le importó? Joya, le importó bastante. Porque cuando pasó eso, dice que apareció un dedo en la pared, escribiendo, que decía, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino va a ser entregado a los medos y a los persas. Porque bajo la influencia del vino, le ofreció en el banquete, los vasos santos y los trató como si fueran comunes. Ahora, ¿por qué traigo a colación esta historia? Sencillamente porque Dios no acepta que nosotros le ofrezcamos un día común, como el domingo, como si fuera santo. Y Dios tampoco acepta que nosotros tomemos su día santo y lo tratemos de una forma común. Es decir, estas dos historias ilustran los dos lados de la moneda. Tomar el domingo y ofrecérselo a Dios como si fuera santo. Y tomar el sábado y tratarlo como si fuera un día, ¿qué? El día santo y tratarlo como si fuera un día común. Es decir, Dios no acepta en ningún sentido de la palabra que nosotros tomemos lo que es santo y lo tratemos de una forma común. Y lo común y lo tratemos como si fuera santo. Y saben ustedes que en Ezequiel 44 dice claramente que la responsabilidad de los sacerdotes era enseñarle al pueblo a distinguir entre lo santo y lo común. Es decir, este asunto pesa sobre los pastores, sobre los ministros. Porque ellos son los responsables de enseñar y adiestrar a su pueblo a distinguir entre lo santo y lo común. Lamentablemente, muchos ministros hoy en día le están diciendo a la gente, ah, Dios no le importa el día, todos los días son de Dios. Y si le ofrecen el domingo en honor de la resurrección, Él acepta eso. Y la gente, en vez de estudiar la Biblia por sí mismos, lo que hacen es recibir y aceptar lo que se les enseña. Es decir, están borrachos con el vino de Babilonia. ¿Saben ustedes que Apocalipsis, el capítulo 18 y también el capítulo 14, dice que en los últimos días va a haber una ramera que se llama Babilonia, que es la falsa religión, que le va a dar el vino de su fornicación a las muchedumbres y a los reyes de la tierra. Ya no es vino de una botella, sino que representa falsas enseñanzas o falsas doctrinas que van a entorpecer el pensamiento de la gente y no va a permitir que ellos distingan entre un día santo y un día común. Mis queridos amigos y hermanos, el libro de Apocalipsis cuando habla del sello de Dios está hablando del sábado. Lo hemos visto porque el sello se encontraba en el centro de la tabla. Ahora, si el sello de Dios es un día de reposo, el genuino, el sábado, yo pregunto entonces ¿qué debe ser la marca de la bestia? Debe ser un día contrario. Debe ser el cambio en la ley que hizo el cuerno pequeño. Permítame leerles un par de citas aquí de la misma iglesia católica sobre la marca de autoridad de su iglesia. Esta cita es de C.F. Thomas quien fue canciller por muchos años del cardenal Jaime Gibbons que fue cardenal en la ciudad de Baltimore. Dijo esto. Claro que la iglesia católica afirma que el cambio fue acto suyo. Y este acto constituye una marca de su poder eclesiástico y su autoridad en asuntos religiosos. El cambio de día es una qué? Es una marca según dice él. En una revista que se llama The Catholic Record septiembre 1 1923 dice esto el autor católico. El domingo es nuestra marca de autoridad. Es el uso de la palabra marca. Es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. El libro de Apocalipsis mis queridos amigos y hermanos nos demuestra que la gran crisis final va a ser con respecto a la adoración y los mandamientos de Dios. Por ejemplo Apocalipsis 14 12 la conclusión del mensaje del tercer ángel dice aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. E inmediatamente antes de ese versículo advierte de no adorar a la bestia ni a su imagen. Es decir los que adoran a la bestia y su imagen son contrarios a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12 17 dice entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 6 y 7 es claro Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7 estos son los últimos mensajes de Dios al mundo fíjense lo que dice allí y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y ahora escuchen y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas que nos dice Dios en el último mensaje al mundo que hay que adorar a quien al creador y fíjense que esto es una cita que viene del cuarto mandamiento de éxodo 20 que leímos y la razón por la cual Dios dice esto es porque los últimos días la gente no va a estar adorando al creador en su santo día usted no puede hablar de adorar al creador sin hablar del sábado porque el sábado es la señal del creador como puede usted decir yo estoy honrando al creador porque guardo el domingo el domingo no es la señal del creador el sábado es la señal del creador la biblia dice que la gran prueba final va a ser con respecto al sello de Dios y la marca de la bestia los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres el cambio en la ley de Dios por el cuerno pequeño y la ley de Dios como se haya escrita en la santa palabra del señor ahora alguna persona podría decir bueno pastor por esto ha sido un tema bastante fuerte directo es verdad yo quiero yo quiero que ustedes no piensen que es que Dios nos impone el sábado y dice tienes que guardar el sábado el punto clave es que si nosotros amamos a Dios vamos a aceptar su autoridad y vamos a hacer lo que él dice si Dios dice sábado vamos a guardar el sábado si Dios dice ofrece este fuego santo vamos a ofrecer este fuego santo si Dios dice devuelve el diezmo que es santo voy a devolver el diezmo que es santo no porque estoy obligado o porque le tengo miedo o porque me va a castigar si no lo hago sino sencillamente porque amo a Dios y cuando le amo estoy dispuesto de aceptar su autoridad y hacer lo que él diga es decir obedecer a Dios en los últimos días es cuestión de amor sencillamente reconocerlo como nuestro padre y hacer lo que él dice aunque se desplome en los cielos aun cuando venga la prueba y se imponga la marca de la bestia y no se pueda comprar ni vender y se dé un decreto de muerte contra aquellos que tengan el sello de Dios y rehúsen la marca de la bestia el pueblo de Dios va a decir yo no me doblego prefiero no comprar ni vender prefiero morir no por el sábado sino porque el sábado es señal de que yo acepto la autoridad del creador de los cielos y de la tierra ojalá nosotros estemos dispuestos de escuchar a Dios y de aceptar su autoridad y de la tierra y de la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.